El siguiente es un programa recreativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Llegó el momento donde vamos a jugar. Un gran programa para reír y cantar, el show de los niños. Se escucha y se ve. ¿Quiénes tienen el honor de hablarles? Daniel García. Y Milagros, Juan Mayor. Milagros, ¿cómo estás? Ay, Daniel, muy contenta porque este sábado vamos a traer un programa lleno de muchas sorpresas y muchas emociones también porque recuerden que en los sábados el show de los niños presenta para ustedes muchísimas, muchísimas cosas buenas. Así es, Milagros. ¿Qué te parece si arrancamos presentando nuestro equipo de trabajo? Claro que sí, eso no lo podemos olvidar. La producción general está a cargo de Daniel García, como reporteros Jesús Giacome y Julia Ruiz. En el trabajo especial lo presentan Ginel, Juan Mayor y quien les comentarán, Milagros, Juan Mayor y Daniel García. Todos bajo la dirección general de Lourdes Gutiérrez. Recuerda, amiguito, que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, el show de los niños en Twitter e Instagram y por la telefonía celular 0424-666-4036 y también por la telefonía Canteve 0261-742-0000. Y así conocer tus propuestas, sugerencias, canción o algún tema que quieras escuchar para la próxima semana. Hoy les traemos un nuevo y divertido juego. Efectivamente, hoy vamos a bailar y además también vamos a cantar porque tenemos una nueva dinámica que hemos preparado con mucho cariño para ustedes niños. Así que no se pueden apartar de la radio porque tendremos muchas sorpresas. También escucharemos y aprenderemos de un cuento el cual se ha convertido en un clásico, Pinocho. Traeremos además las impresiones del estreno de la película animada La Cigüeña, la cual no nos podemos perder. Además niños, estaremos hoy hablando de un tema que sé que a todos les gusta porque a nosotros también, Daniel. Así es. Es que vamos a hablar acerca de los dibujos animados, cuáles son sus favoritos, además conocer un poquito acerca de cuáles son sus clasificaciones. Por eso es que muchachos, no se separen de la emisora, porque vamos con buena música y regresamos con más del Show de los Niños. Llegó un sueño a mí en algún lugar, con un gran aplauso aclamado me vi, alegría sin fin, había al yo llegar. Una voz insiste que yo pertenezco ahí, por mi senda iré, llegaré a mi meta, un día triunfaré y mío será el honor. Cada paso a dar más me acercará, buscaré bien por doquier sin miedo y con valor. Por mi senda iré, llegaré a mi meta. Por mi senda voy, llegaré a mi meta, si lejana estar, fuerte seré yo. Cada paso a dar más me acercará, por cualquier lugar iré, sin miedo y con valor. Estamos de vuelta con más del Show de los Niños. Vamos a retomar el tema porque estaremos hablando acerca de los dibujos animados, ¿verdad Daniel? Así es. Todos tenemos un dibujo animado favorito. Por lo menos cuando yo era chiquito, a mí me gustaba hacer Superman por sus superpoderes y porque combatía el mal. Bueno, en cambio, Daniel, a mí yo no quería ser una super heroína. Yo me inclinaba más, bueno, todavía hacia las princesas de Disney porque es que amo sus vestidos, tienen muchos destellos y me encantan las coronas. Es necesario, amiguito, que conozcamos que no todas las series animadas podemos ver, pues no nos dejan alguna enseñanza y es necesario que estés acompañado de tu papi o mami para que supervisen el contenido de cada una de ellas. Es muy importante, niños, así que no pueden olvidar que tienen que acercarse a la mami y a papi para ver qué les recomiendan ver y también, por supuesto, ¿no? Los papás tienen que estar muy atentos con eso porque hay algunas caricaturas que no aportan algo positivo a los niños y no es la idea. Así es, la idea es que todos aprendamos. A través de la moraleja de todos estos cuentos, de todas estas caricaturas o dibujos animados, en este caso, siempre hay algo que aprender, así que tienen que estar muy atentos con eso y divertirse porque es lo más importante. Toca el momento de hablar de la clasificación de cada uno de los dibujos animados y en esta ocasión vamos a hablar de la categoría acción. Yo sé que a todos ustedes chiquitines les gusta esta categoría. Dentro de esta clasificación encontramos dibujos animados como los Power Rangers, Dragon Ball, los Caballeros del Zodiaco, Meteoro. Sé que ha sido muy atractivo para todos, pero es necesario que estén tu papá y tu mamá supervisando este contenido. Además, Daniel, vamos a hablar también acerca de una categoría o un género, mejor dicho, que a todos los niños les encanta. Por ejemplo, a Juan Francisco, mi hermanito, él tiene cinco años y él de verdad no puede salir sin su capa. Bueno, cuando yo era chiquito también, Superman. Entonces, nos vamos a hablar un poquito acerca de los superhéroes. Este género combina la violencia con la acción. En historias que, bueno, normalmente o casi siempre el malo sale perdiendo de la manera más brutal posible. Y siempre la justicia opaca la violencia. Estos son dos ejes dramáticos que principalmente de la acción. La mayoría de los filmes tienen como origen en el cómics. Entonces, allí se pueden presentar uno que a mí me encantaba cuando era pequeña. Y bueno, sin embargo, todavía siempre lo veo. Es la Mujer Maravilla, Superman, Batman y el Hombre Araña. Estas categorías también requieren de la supervisión de sus mamás y sus papás niños. Ustedes saben que sí que pueden, a través de las redes sociales, escribirnos y decirnos cuál es su categoría o cuál es de esta gama de superhéroes, cuál es su favorito. Llevo el momento de hablar de una de las más cómicas de todas, porque yo sé que a muchos les encanta. A ver, ¿cuál es Daniel? Las infantiles. Su fin es entretener al público infantil. Su línea argumental es sencilla. Es poner generalmente con pequeños relatos donde la temática se repite una y otra vez. Dentro de estas categorías encontramos caricaturas como Clarence, un show más, Daniel el travieso, Bo Esponja. Yo sé que a todos ustedes, chiquitines, les encanta. Ay, me toca a mis favoritos. El género fantástico. Tenemos muchísimos dibujos animados en este género, porque provienen de la literatura infantil. El primer largometraje que se realizó bajo este género fue Blancanieves y los Siete Enanitos en el año 1937. Este género fantástico tiene como fundamento una serie de sucesos extraordinarios, que no necesariamente tienen que ver con la vida real, porque en el caso de Blancanieves y los Siete Enanitos, pues pasan muchas cosas dentro de la trama que no siempre pasa eso. Por ejemplo, la bruja malvada, que tiene un súper nube aquí en la nariz, con unos pelitos ahí horribles. Ella no siempre, o sea, eso, niños, ustedes saben que eso no es real. Y que las manzanas no están envenenadas, así que ustedes se pueden comer las manzanas que ustedes quieran, rojas, verdes. Eso no importa, porque ustedes saben que eso solamente entra dentro del género fantástico. Y como ya conocemos todas las categorías de dibujos animados existentes, nos vamos con nuestra compañera Julia Ruiz, quien realizó una encuesta en el Colegio Juana de Ávila, preguntándole a los chiquitines qué tipo de dibujos animados y personajes son sus favoritos. ¡Adelante! Hola, hola, muy buenas tardes, muchachos. Quien tiene el placer nuevamente de saludarles, Julia Ruiz, pues hoy me encuentro ubicada en San Francisco, sector Corazón de Jesús, en el kinder que se llama... ¡Juana de Ávila! Así es, en el kinder llamado Juana de Ávila, y es que me encuentro muy emocionada y encantada, ya que me acompañan unos encantadores niños. Bueno, y hoy estaremos hablando acerca de las caricaturas que más les gusta ver y por qué les gustan. A ver, Fabricio, dime tú, ¿qué caricatura te gusta ver y por qué? ¡Españe en más! ¿Por qué? Porque tiene la cuerda. Me gusta la pincelcita sopía porque se pinta. Muy bien. ¿Y a ti qué caricatura te gusta ver y por qué? La pincel porque tiene el pelo largo. A mí me gusta la pincelcita sopía porque ella resuelve todos los problemas. Muy bien. Macha y el oso. ¿Por qué? Porque... 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 Porque Macha y el oso cuentan los cuentos de Macha. Eso. Me gusta la chica superpoderosa porque corre rápido y resuelven todos los problemas. Gracias, chico, por su linda participación y ayuda. Fue un momento muy agradable para mí. Y bueno, que me alegra que tengan muy bien sus gustos definidos. Pues tendré que ver una de estas caricaturas y voy a volver para contarles qué tal me fue. Y bueno, les digo, me despido. Un poco triste porque hemos llegado hasta el final de esta divertida encuesta. Esta fue una más de mis aventuras. Hasta la próxima. Aquí me reportó para ustedes, Julia Ruiz. ¡Chao! 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 Por lo que hemos escuchado de la categoría infantil y superhéroes, son los preferidos por los chiquitines de la casa. Así es, Daniel. Y como lo dijimos anteriormente, recuerden que debe ser bajo la supervisión de mami y papi al momento de poder verlas. Niños, no olviden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, el show de los niños en Instagram y en Twitter y a través del número telefónico 0424-666-4036. Porque es que nosotros queremos conocer cuál es la categoría favorita de su preferencia. Y cambiando de tema a milagro, llegó el momento que muchos esperábamos. ¿Y de qué será, milagro? ¡Ay! ¡Es el cuento del día, niños! Así es, nos vamos a escuchar nada más y nada menos que el cuento... ¡Pinocho! Ese es mi favorito, Daniel. De verdad que cuando estaba pequeña siempre lo escuchaba. Así que vamos a estar atentos, niños. Vamos a escuchar a Jesús Giacome presentándonos el cuento Pinocho. Una habitación con muchos títeres acompañando a Pinocho sentado en una silla estaba dando su último retoque a aquel muñeco de madera antes de dormir. Te llamaré Pinocho. ¡Qué hermoso sería si vivieras de verdad! Mira al cielo y dice... ¡Cómo deseo que Pinocho sea un niño de verdad! Pepe Grillo se queda junto a Pinocho. Pinocho, para poder ser un niño de verdad, primero debes distinguir entre el bien y el mal. Aquí tienes a Pepe Grillo para que sea tu guía. Debes hacerle caso para que no tengas ningún problema. Él será tu conciencia. Y el día siguiente, papá Yepeto se levanta y ve asombrado como aquel muñeco de madera. Se mueve, habla, ríe, pero sigue siendo solo un muñeco de madera. ¡Pinocho! Hablas y te mueves como un niño de verdad. Y como todo niño, te instruiré e irás a la escuela. En calle solitaria, Pinocho emocionado va caminando por la calle rumbo a la escuela, en compañía de Pepe Grillo. Pero en el camino se encuentra con unos rufianes que le quieren engañar. Pepe Grillo le advierte que no les haga caso, que solo lo quieren timar. ¡Mira! ¡Esto es asombroso! ¡Un muñeco viviente! Estrumboli pagará mucho dinero por él. Haremos creer que lo convertiremos en una gran estrella y que se hará rico y famoso. ¡Oye, niño! ¿Te gustaría hacerte rico y famoso y viajar por todo el mundo? ¡Sí, mira! ¡Ganarás mucho dinero! ¡Vente con nosotros! No le hagas caso, Pinocho. Te están engañando. Te arrepentirás y te vas con ellos. No te creo. Mejor cállate, porque ya tengo nuevos amigos que me van a ayudar. Pinocho, sin hacerle caso a su conciencia, se va con los rufianes, que tienen planeado venderlo a Estrumboli, el dueño del circo. Un circo desolado y pobre, con poca variedad para sus espectadores. Al llegar al circo, lo siguen engañando en hacerle famoso y lo ponen a trabajar arduamente, sin saber que lo habían vendido. Creo que he trabajado demasiado y es hora que me paguen para regresar con papá Gepetto. Se pondrá contento cuando le lleve el dinero que he ganado. Pero, si tú me perteneces a mí, pagué mucho dinero por ti. ¡Ja, ja, ja! Te lo advertí, Pinocho, pero tú no hiciste caso y ahora tienes que pagar las consecuencias de tu mal comportamiento. El hada mágica ve sufrir a Pinocho y se conmueve al verlo arrepentido de su mala acción y decide ayudarlo. Toma su varita mágica y en un dos por tres está libre. Ya libre otra vez, Pinocho. Jura portarse bien. Pórtate bien y no digas mentiras. De lo contrario, te crecerá la nariz. Prometo que de hoy en adelante seré el mejor niño del mundo. Papá Gepetto estará orgulloso de mí. En la playa del pueblo de ningún lugar va caminando Pinocho y Pepito Grillo y se encuentran con papá Gepetto, que angustiado los andaba buscando y les pregunta. Pinocho, me tenías angustiado. Dime, ¿a dónde andabas? Pues, en la escuela, ¿en dónde más podía estar? Pinocho observa cómo le crece la nariz. Pepito Grillo y papá Gepetto lo ven asombrado. Bueno, digamos que en la escuela no. Es que me encontré a una ancianita y la ayudé a cruzar la calle. Pinocho vuelve a decir otra mentira y le crece más la nariz. Papá Gepetto se queda pensando en lo que le sucede a Pinocho. Siguen caminando y se vuelven a encontrar a los rupianes, pero en esta ocasión le arrebatan a Pinocho y a papá Gepetto lo avientan al agua. Las olas lo arrastran y es devorado por una ballena. Pinocho grita desesperado. ¡Papá! ¡Papá! ¡No te vayas! ¡Te juro que no diré mentiras y me voy a portar muy bien! Pinocho como puede se escapa de los rupianes y sale corriendo hacia el mar en busca de su padre. Pregunta a los pececillos del mar. ¡Hola! ¿Han visto a un ancianito lindo y bondadoso? ¡Sí! Se lo llevó una señora ballena, pero no temas, solo lo protege. Pinocho llorando y angustiado nada hacia la ballena para pedirle que le regrese a su padre. ¡Por favor, señora ballena, regresa mi papá! Mientras Gepetto, dentro de la ballena, y sin saber que solo lo protege, enciende una fogata y antes de que la ballena pudiera decir algo, estornuda y salen los dos disparados a la playa. En la orilla de la playa queda desmayado Pinocho y Gepetto. El hada mágica que ha observado todo va junto a Pinocho y lo toca con su varita, volviéndolo un niño de verdad. Cuando ambos se despiertan, quedan maravillados y felices van rumbo a casa. ¡Ay, qué bonitos se ven! Y pensar que Pinocho hasta hace poco era solo un muñequito de madera. Usaré por última vez mi varita mágica para darles vida y para que sigan juntos por siempre. ¡Papá, prometo ser un buen hijo! Pinocho, no digas más mentiras. Me tenías angustiado. Las consecuencias de tu mentira hicieron crecer tu nariz. Volvemos con más de tu programa favorito, El Show de los Niños. Y, Miliaro, qué gran aprendizaje nos deja este cuento. Claro que sí, Daniel. Y es que no existen niños ni mentiras blancas, ni violetas, ni de ningún color. Todas siempre a la final siguen siendo mentiras. Y las consecuencias, pues, ya ustedes las saben. Es que siempre nos van a castigar. Ese es el cuento de Pinocho, de eso se trata. De que sus mentiras, por tantas mentiras, Daniel, ¿sabes? ¡Le creció la nariz! Así que, mami y papi siempre están pendientes de las narices. De ustedes, niños. Así que, cero mentiras. Amiguito, en tu caso puede ser castigado que te prohíban jugar con tus compañeritos. O que no te dejen ver el dibujo animado favorito de tu televisión. O que al final, con este tipo de actos, ¿qué pasó, Milagro? Recuerda que uno de los peores castigos hoy en día es que te quiten la computadora. Así es, Milagro. No hay algo más doloroso para los niños, e incluso para mí también, que me digan, no puedes utilizar tu computadora o, en otro caso, el celular adiós tablet. Y, como decía, este tipo de actos no busca perjudicarte, sino, al contrario, corregirte. Que vayas por el camino correcto porque yo sé que tus papitos quieren lo mejor para ti. Efectivamente, niños. Ya saben, cero mentiras. Siempre digamos la verdad para que papá Dios nos recompense en todo momento. Daniel, ¿y a ti de gusta cantar? Bueno, yo canto ahí más o menos, pero aquí la que canta mejor eres tú. Ay, muchas gracias. No tendría y no tenías, de verdad. ¿Por qué mencionar esa habilidad oculta que tengo en mí? En esta oportunidad cantaremos todos y bailaremos. Así que, niños, llegó el momento de cantar y bailar. Eso es cierto, Daniel. Desde ya, niños, corran a avisarle a mami y a papi que pueden llamar a la cabina porque de esta manera pueden participar junto con nosotros. Así que, corran, niños. Así es, Milagro. Cuando queramos hacer una llamada, a todos los chiquitines les aconsejamos que lo hagan en compañía de papi y mami. A ver, niños, si ya llegaron. No los escucho. Exactamente, Daniel, son las 3 y 20 de la tarde. Es que llegó el momento o el segmento que tanto nos gusta. Y es que en esta oportunidad vamos a cantar las canciones de las películas animadas favoritas de todos los tiempos. Ya están atentos. Para poder participar deben llamar al 0261-742-0000 y el niño o niña que llame primero y acierte con la letra podrá ganar. ¡Qué milagro! ¿Qué ganará? Por cortesía de nuestra tienda favorita, Loki Toys, podrán asistir a una de las tiendas más cercanas de su casa y poder así escoger el juguete que más les guste. Pero si el participante no conoce la letra de la canción, podrá recibir ayuda de su papá o de su mamá y deberán cantar a coro la canción seleccionada. ¡Ahora sí estamos listos! A ver niños, ¿están listos? ¡Continúa la canción! ¡Hola Daniel y Milagro! ¡Me escuchan! ¡Hola, bienvenido! ¿Cómo te llamas? A ver, ¿quién nos está llamando? Bienvenido al show de los niños. ¡Juan! ¡Oye, pero qué nombre tan lindo! ¿Y cuántos añitos tienes? Cinco. Estamos muy contentos de tenerte en el programa. ¿Estás listo para participar? ¡Sí, estoy súper listo! ¡Continúa la canción! ¡Continúa la canción! ¡Continúa la canción! Desde el día que al mundo llegamos, nos llega el brillo del sol. Hay mucho más para hacer de lo que se puede ver, más para hacer de lo que da el vigor, son muchos más costesoros de los que se podrán descubrir. Hasta volar luz del sol, jamás habrá distinción. Grandes y chicos han de convivir, el ciclo sin fin. ¡Guau! Hiciste un excelente trabajo. ¿Estabas muy nervioso? Mmm... Sí. Y porque conocías la canción y enfrentaste tus nervios, eres el ganador de un juguete que deberás escoger en la tienda más cercana a Loquitois. A ver, ¿y cómo te sientes ahora luego de conocer cuál era el tema que teníamos preparado para ti? Y además, lo más importante, que es la recompensa. Yo amo las recompensas. Y es que Loquitois tiene para ti la, te da la oportunidad de escoger el juguete que más te guste. A ver, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Sí, ya quiero correr a buscar un juguete y disfrutar muchísimo. Gracias, el show de los niños. Bueno, mami o papi, no olviden publicar la fotografía familiar correspondiente para que podamos ver qué juguete escogiste. Porque estamos muy ansiosos de conocer cuáles fueron tus gustos y hacia cuál dibujo animado te inclinaste más. Recuerden que deben publicarlos y mencionarnos a través de Instagram y Facebook en nuestras cuentas, el show de los niños radio. Esperamos lo disfrutes muchísimo y un abrazote. ¡Felicidades, ganador! Daniel, ¿y tú? ¿Te divertiste mucho? Claro que sí, Milagro. ¿Quién no se va a divertir jugando y bailando con las canciones más famosas de nuestras películas favoritas? Y hablando de películas, nuestra compañera Julia Ruiz visitó un importante cine en el centro comercial Metro Sol, ubicado en el municipio de San Francisco. Ella tuvo el placer de conversar con los niños y le estuvieron diciendo... ¿Qué tal les pareció el estreno de la película La Cigüeña? A ver, adelante Julia. Gracias al estudio por el pase. ¿Cómo están chicos? Espero que se estén divirtiendo como yo. Y es que me encuentro en el cine en el centro comercial Metro Sol Avenida Circunvalación 2 con un encantado niño que acaba de salir de ver un estreno de una película llamada La Cigüeña. Y quisiera que me hablara un poco sobre ella. ¿Cómo está? A ver, cuéntame. Cuéntame sobre esta película. Bueno, este... Lo primero, a la gaviota, ¿verdad? Le mandó a hacer jefe, ¿verdad? Después, al final, el señor, el jefe, quería destruir la fábrica de bebés. Y después, él se agarró con las cuerdas, ¿verdad? Y cayó sobre abajo. Después... Después... Lo agarraron el niño, una gaviota grande, ¿verdad? La gaviota grande, la quería... Y después que comenzó, le contó un cuento, una historia, que quería su bebé y estaba buscando las piezas. Y la otra hizo una máquina para encontrar a sus padres, ¿verdad? Después... Después, unos lobos lo consiguieron, ¿verdad? Y al bebé le daba risas porque con el palo le está metiendo la mujer a la gaviota y se está riendo. Después, los lobos... Ok, ¿y usted como representante le gusta este tipo de películas o solo viene por el disfrute de su hijo? Mutuamente. Me gustan mucho las películas así de muñequitos y para atraer al niño constantemente. Pero no muy... no mucho. Ok, muchísimas gracias. Bueno, definitivamente yo estoy convencida y creo que me quedaría a ver esta excelente película. Bueno, y si en el estudio me lo permiten y no tengo que hacer otras de mis divertidas entrevistas. Esto ha sido todo por hoy. Bueno, me despido de los estudios. Hasta la próxima. Quien reportó para ustedes nuevamente y como siempre, Julia Ruiz. Agradecidos con Julia por la impresión recogida tras el estreno de La Cigüeña. Una película animada producida por la Warner en donde se ilustra la empresa llamada Montaña Cigüeña, quien distribuye bebés en distintos tipos de encargos. Así es, Daniel. En esta ocasión la Warner apuesta a través de esta mágica historia es que cuenta con el apoyo de los más chiquitos de la casa. No les contaremos tantos detalles de la película. Así es, la idea es que lo vean en familia, lo disfruten. Claro que sí, que asistan con mami, papi y con sus hermanitos también para que puedan disfrutar de esta espectacular película que les presenta Warner. La Cigüeña, no se lo pierdan, niños. Amiguitos, no cambies de estación que seguiremos compartiendo de muchas sorpresas para ti en... ¡El Show de los Niños! Hola a todos. Les habla Plankton desde Fondo de Bikini. Quiero enviarles un saludo a todos los que escuchan el Show de los Niños por Urban 96.3. Los espero en el balde de carnada, amigos. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola a todos mis amigos! Les habla Don Cangrejo de la serie Bob Esponja. Y en esta oportunidad, quiero enviar un saludo muy especial a todos mis amigos del Show de los Niños. ¡Ah! ¿Saben por dónde lo escuchan? Por Urban 96.3 FM. Esto se los recomienda su amigo Don Cangrejo. No lo olviden nunca, que los esperaré aquí, en mi negocio, el crustáceo cascarudo, para que comamos muchas, muchas cangreburgers. ¡Estás escuchando el Show de los Niños! Regresamos con más del Show de los Niños, Daniel. Y es que te tengo una sorpresa. A ver, dime, dime. Bueno, resulta que durante toda la semana estuvimos en contacto con nuestros niños, con ustedes niños. Recuerden que siempre están en sintonía y además interactúan con nosotros durante toda la semana en las redes sociales, en arroba, el Show de los Niños Radio, en Twitter, en Instagram. Daniel, los niños estuvieron votando por dos dibujos animados de su preferencia. Y es por eso que Anginel Puenmayor nos ha preparado dos microbiografías. Y ellos se tratan de Dora la Exploradora. Y de Superman, el Hombre de Acero. ¡Guau! Así que vamos, Anginel. ¿Qué nos traes? Así es, amiguitos. Sean bienvenidos a la sección dedicada a sus dibujos animados favoritos. Hoy estaremos hablando de Dora la Exploradora. ¡Dora, Dora, 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 la Exploradora! ¡Dora! Es una heroína hispana de dibujos animados que ha enseñado a millones de niños a hablar en español en los Estados Unidos. Mattel le dio vida a la serie, cuya programación está dirigida a niños en edad preescolar. Fue estrenada en el año 2000 y tras su debut, la niña trigueña se convirtió en el primer personaje latino animado de la televisión en un papel principal. En cada capítulo, Dora pide a sus amigos televidentes que le ayuden a solucionar dificultades que se encuentre en el camino. Sus principales personajes son Dora Márquez, una niña de 7 años que le gusta salir de aventura en busca de algo que perdió o para cumplir lusiones junto a sus mejores amigos de confianza, botas, mochila y mapa. Zorro es el villano que roba cosas a Dora, a menos que le diga ¡Zorro, no te las lleves! Y él responde ¡Rayos! En algunos capítulos es bueno y les ayuda, pero en otros, él es el malo, él gana y esconde las cosas. Actualmente, Dora cuenta con una derivación. Esta es una serie cuyo personaje protagonista proviene de una serie de ficción anterior, en la cual se muestra a Dora como una adolescente de 15 años que va a la escuela secundaria. ¿Qué has aprendido viendo Dora la Exploradora? A leer, a aprender en las vocales, a tener nuevos amigos y a hacer muchas cosas más, como la lectura, la escritura, matemática y todo lo demás. Inglés, integral, biografía, todas esas cosas que hay en el brazo. Superman es un superhéroe de DC Comics, cuya primera aventura fue publicada en 1938. Su historia original relata que nació en el planeta Krypton y fue llamado Kaleo. Sus padres, Yorel y Lara Lord Van, lo enviaron de niño en una nave espacial con destino a la Tierra, minutos antes de la destrucción de Krypton. Fue descubierto y adoptado por Jonathan y Martha Kent, una pareja de granjeros de Smallville quienes lo criaron y llamaron Clark Kent. Desde joven, demostró habilidades superhumanas que usarían la madurez para beneficio de la humanidad. La apariencia del personaje es distintiva e icónica. Un traje azul y rojo con una capa y escudo de S en su pecho, el cual se ha convertido en un símbolo del personaje en todo tipo de medios de comunicación. Superman posee extraordinarios superpoderes, tales como Vuelo, Superfuerza, Supervelocidad, Poderes de Visión Rayos X, Superoído y Superaliento. También es vulnerable a la Kriptonita. La apariencia anula sus poderes y lo inmoviliza sufriendo dolores y náuseas. Su principal enemigo es Lex Luthor, quien cree que Superman está interfiriendo negativamente con el progreso de la humanidad, con sus esfuerzos heroicos. Superman es visto como un ícono cultural estadounidense y como el primer superhéroe de los cómics en la pantalla grande y en nuestra forma de vivir. ¿Qué has aprendido viendo Superman? A mantener la ciudad protegida, a trabajar, a hacer películas como un comunicador social y todas las cosas del mundo. Estas microbiografías fueron las favoritas de los niños, quienes en el transcurso de la semana votaron a través de las redes sociales, en Instagram y en Twitter como El Show de los Niños. Muchísimas gracias a todos los niños y a ti también, Juan Francisco, por habernos escuchado y participado el día de hoy. Quien los acompañó en esta oportunidad, Anginel Fonmayo. Gracias, Anginel, por tu excelente trabajo. Claro que sí, esos datos yo no los conocía, Daniel. ¿Tú los conocías? Desconocí algunas cosas, pero Anginel, gracias por aclararnos algunas dudas que teníamos de estos dos personajes que los vemos en reiteradas ocasiones en la televisión. Un momento, Daniel, no nos podemos retirar. Parece que hay alguien que viene en camino para acá. ¡Probando, probando! Niños, ¿ustedes escucharon algo? ¡Hola, hola! ¡Oh, Dios! ¡Miren quién ha llegado! ¡Es Mickey Mouse! ¡Bienvenido, Mickey! Mickey, ¿qué te traes por acá? Me contaron que el programa del día de hoy es de los dibujos animados y es por eso que estoy aquí junto a ustedes. ¡Oh, qué maravilla! De verdad que nos sentimos súper contentos, Mickey, de tenerte aquí en la cabina del show de los niños. De verdad es una sorpresa, Mickey. Recuerden, niños, que a través de las redes sociales pueden escribirnos porque es que estamos en compañía de Mickey Mouse. Así que no se pueden perder eso. Bueno, recuerden que vamos a estarle enviando fotografías y... A ver, ¿qué le quieren preguntar ustedes a Mickey? ¡Saludos a todos mis amiguitos que nos sintonizan! Lástima, Mickey, que ya estamos terminando el programa, pero no te preocupes porque aún tenemos tiempo para saludar a esos chiquitines que nos sintonizan y leer nuestra mensajería. ¿Qué te parece, Mickey? ¡Fantástico! Aquí Sarita nos escribe, saludo al show de los niños. ¡Los sintonizo todos los sábados! ¡Gracias, Sarita! Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, Mickey, Daniel y yo. ¡Saludos, Sarita! Juan Lozano nos dice, saludo a Mickey. ¡Hola, Juancho! Te envío un enorme abrazo. Deseo que pases una feliz tarde. Ahora, y por allí, Daniel, ¿qué otro mensajito nos llega para Mickey? Bueno, aquí nos escriben saludos, full sintonía desde San Francisco. ¡Excelente programa! ¡Saludos para ti también, Mickey Mouse! ¡Saludos! Mickey, cuéntame, ¿y tú? ¿Pasabas por aquí? ¿Cómo te diste cuenta que estábamos en la cabina haciendo el show de los niños? Como te dije, mis amiguitos me dijeron que estaban hablando de los dibujos animados y me vine al programa. Mickey, yo siempre te he querido hacer una pregunta. Y yo sé que esta misma pregunta que voy a hacer en este momento muchos niños también la están pensando. A ver, ¿qué será? Mickey, ¿qué es lo que desayunas tú todos los días? Bueno, yo desayuno como ustedes. ¡Arepita con queso! Yo desayuno balanceado como todos ustedes tienen que hacer, chiquitines. Mickey, pero a mí me dijeron que te vieron comiéndote unos tumbarranchos. ¿Tumbarranchos? Sí, Mickey. Esa barriguita viene de los tumbarranchos, yo lo sé. Bueno, de ahorita vine comiéndome unos pequeñitos. Mickey, ¿pero me trajiste uno? Claro que sí. Traje para todo el equipo técnico. Gracias, Mickey. De verdad que estábamos esperando comernos algo bien rico, pero de verdad debo asegurarles, niños, que no pensé nunca que brindé, que Mickey me iba a brindar unos pequeñitos. Bueno, ni yo tampoco me esperaba esto. ¿Y tú qué le vas a decir a Mickey? ¿Cuál es la pregunta que le vas a hacer tú? Mickey, lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero antes de irte, queremos que le envíes un saludo a todos los chiquitines de la casa. Claro que sí, Mickey, porque es que de verdad nos sentimos muy contentos, Daniel y todo el equipo del show de los niños, de tenerte aquí en nuestra cabina. De verdad que admiramos mucho tu trabajo y tu labor. A ver, ¿y cuál es el mensaje que le tienes a los niños? El placer es mío de estar aquí y quiero enviarles un fuerte abrazo y que todos ustedes obedezcan a sus padres, porque ellos quieren el bien para ustedes. Claro que sí, exactamente, Mickey. De verdad que muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos de tenerte aquí, pues te recibimos con los brazos abiertos. Y sabes que el show de los niños también tiene las puertas abiertas para Mickey. Puedes venir cuando quieras. Así es, Mickey. Esta es tu casa. ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao, Mickey! Bueno, hoy como siempre estuvimos acompañados en la producción general Daniel García, como reporteros Jesús Giacome y Julia Ruiz, en el trabajo especial Anginel Fuenmayor, y quienes les comentan todos los sábados Milagros Fuenmayor y Daniel García. Todo esto bajo la dirección general de Lourdes Gutiérrez. ¡Chao, chao, niños! Llegó el momento donde vamos a jugar. Un gran programa para reír y cantar el show de los niños.